En la primera mitad de 2013 vivimos, por primera vez desde el siglo XV, la renuncia de un papa. Poco después murió Hugo Chávez. Y también en apenas unos días sucedieron los terribles atentados de la Maratón de Boston. También ese año fuimos testigos de dos encarnizadas guerras que comenzaron tiempo antes, y que aún hoy en día siguen activas. Por un lado la ya poco citada Guerra Civil de Siria. Supongo que Putin da muchos likes. Y por otra parte, también estábamos inmersos en plena guerra de los smartphones. Infinidad de modelos, mejoras, megapíxeles e infinidad de webs y vídeos con reviews y recomendaciones eran el pan nuestro de cada día. Eso también conllevaba una gran guerra publicitaria para intentar distinguir tu teléfono inteligente por encima de tantos otros que prácticamente hacían lo mismo. Y en España, en junio de 2013, iba a tener lugar una publicidad de Sony que resultaría quizá tan inolvidable como la célebre presentación de Steve Jobs con su iPhone. Para presentar su Sony Xperia Z, la marca nipona alquiló un gran acuario para presentar su flamante último dispositivo estrella buceando entre tiburones, pero no iba a ser recordado por eso. Durante la emisión del programa de Ana Rosa, contactaron brevemente con dicho acuario y ahí es donde sucedió la promoción inolvidable. Raquel Sánchez Silva ha estado nadando entre tiburones. Raquel, buenos días. Buenos días a todos. Un besito muy fuerte, Ana. Un beso a ti y a todo tu equipo, que me llegaron todos vuestros mensajes a través de mi Sony Xperia Z. Los duros momentos tras los que regresaba Raquel según el rótulo eran los ocasionados por la muerte de su marido apenas 28 días antes. Y los mensajes que recibió también en su Sony Xperia Z supongo que serían los pésames. Efectivamente, esa fue la primera aparición de Raquel Sánchez Silva después de la trágica muerte de Mario Biondo, un cámara de televisión que Raquel había conocido durante una edición de Supervivientes y con el que no llevaba ni un año casada. Y esos 17 segundos iban a ser cruciales a la hora de comenzar a dudar de la versión oficial que se nos había contado de la muerte del mismo. Sé que hablar de este caso en YouTube es complicado, pero por otro lado pocas veces se unen el tema del momento con un tema que implica recuerdos televisivos y también un true crime apasionante. Así que en cierto modo era inevitable que este vídeo llegara al canal. Vaya por delante que mi intención no está en el morbo, así que intentaré evitar muchos detalles escabrosos y hablaré en todo momento de la versión oficial y de la versión contrapuesta sin dar muchos detalles a la hora de hablar de toda la polémica relacionada con el caso. Entonces, ¿quién era Mario Biondo? ¿Quién es realmente Raquel Sánchez Silva? ¿Cómo se convierte un cámara de televisión en el protagonista de un documental de Netflix? ¿Por qué ha sido tan polémico este estreno? Pero antes de continuar, deja que te hable del patrocinador de este vídeo. ¿No conoces Movavi Video Suite 2023? ¿Pero en qué mundo vives? Movavi Video Suite 2023 es un completo software todo en uno que te ofrece tres aplicaciones únicas y efectos especiales para potenciar tu creatividad en un solo programa. Con Movavi Video Suite 2023 obtienes el Movavi Editor para la edición de vídeos, el Movavi Screen Recorder para la captura de pantalla y el Movavi Video Converter para que puedas transformar tus vídeos a más de 180 formatos sin perder calidad. Y otra cosita, ¿con qué editor de vídeo puedes hacer esto? Y sin pantalla verde, ¿eh? Estás flipando. Dile adiós a las pantallas verdes con la eliminación de fondo de IA que tiene Movavi Video Editor y crea contenido impresionante para tus redes sociales. Además, captura y programa tus grabaciones favoritas con el Movavi Screen Recorder. Desata tu creatividad con todos los efectos que tienes a tu disposición con Movavi. Y descubre todas las posibilidades que ofrece el panel que se encuentra a la izquierda. Filtros, transiciones, títulos, pegatinas y herramientas adicionales. Obtén un descuento del 20% en Movavi Video Editor y disfruta de un periodo de prueba gratuito de 7 días. Y si compras el editor de vídeo a través del enlace de la descripción, recibirás el exclusivo My Channel Pack de regalo. Pero si ya te has decidido, no puedes dejar perder la oportunidad de obtener Movavi Video Suite 2023 con un descuento alucinante. Además, con acceso a todos los efectos de Movavi Effects Store durante un año. Utiliza mi código de descuento y podrás reducir aún más el precio. Aprovecha esta oportunidad única haciendo clic en el enlace de la descripción. Y si no estás seguro, no te preocupes. Movavi Video Suite 2023 ofrece un periodo de prueba gratuito de 7 días para que lo pruebes y descubras todo lo que te ofrece. Potencia tu creatividad y lleva tus vídeos al siguiente nivel con esta increíble oferta. No esperes más, aprovecha esta oferta limitada y descubre todas las increíbles funciones que Movavi Video Suite 2023 tiene para ofrecerte. Y ahora sí, dentro intro. ¡Suscríbete al canal! Mario Biondo era un chico de origen siciliano nacido en 1982 en Palermo, Italia. Era a todas luces un chico normal, apasionado del audiovisual, de la aventura, de las motos y de los videojuegos, como tantos otros de su generación. Su amor por la televisión lo llevó a convertirse en un hábil camarógrafo. Trabajó incansablemente en diversas producciones televisivas de su país hasta que le salió una oportunidad de desplazarse a España, más concretamente a Madrid, donde encontró oportunidades para crecer profesionalmente. A pesar de su éxito profesional en el extranjero, Mario siempre mantuvo un fuerte lazo con su familia en Sicilia. Sus padres, Santina D'Alessandro y Pipo Biondo, y sus hermanos, Emanuela y Andrea, fueron pilares fundamentales en su vida. La distancia no logró romper el vínculo que compartían, manteniendo comunicaciones constantes que fortalecían los lazos familiares. A través de su dedicación y esfuerzo, logró destacarse en su campo, hasta que en el año 2011, dos de sus pasiones iban a unirse cuando Mario fue elegido como uno de los operadores de cámara del equipo de Supervivientes España. Allí, en la isla más televisiva de Honduras, iba a conocer a Raquel, la presentadora en la isla del formato, y su vida iba a cambiar para siempre. Por otro lado, Raquel Sánchez Silva nació en enero de 1973 en Plasencia, Extremadura. Curiosamente, es más difícil encontrar información sobre sus padres y hermanos que en el caso de Mario. Y digo curiosamente porque Raquel es, sin duda, una de las presentadoras estrella de la televisión española. Uno de esos rostros que a lo largo de su labor en infinidad de formatos, colaboraciones y entrevistas, nos lleva acompañando al otro lado de la pequeña pantalla durante 24 años. Pero bueno, a pesar de esto he indagado un poco y algo más os puedo contar. Raquel creció en un entorno marcado por la ausencia de su padre, quien tristemente falleció cuando tan solo tenía 7 años. En medio de esta tragedia, encontró refugio en las mujeres fuertes de su vida, su madre y su abuela, quienes se convirtieron en sus pilares y modelos a seguir. Su infancia transcurrió en un ambiente rural, disfrutando de la libertad y los juegos con su hermano hasta que el sol se ocultaba. Desarrolló sus primeros años académicos en el colegio Madre Matilde de Plasencia, que pertenecía a la congregación de hijas de María Madre de la Iglesia. Se matriculó en periodismo en la Universidad Pontífica de Salamanca sin mucha vocación y por recomendación. Y se licenció en 1994. Su camino profesional comenzó temprano, mientras aún estaba en la universidad, al unirse como redactora en prácticas a la área de deportes de servicios informativos de televisión española en 1994. Bueno, breve currículum y tan breve. Soy estudiante de cuarto de periodismo, empezaré quinto este año y estoy en estos momentos haciendo prácticas aquí en la redacción en deportes. Allí Raquel fue una de las periodistas mujeres pioneras en encargarse de información deportiva. Concretamente, era la encargada de seguir al Atlético de Madrid durante esos años. También, y debido a su versatilidad y ambición, realizó alguna sustitución como presentadora a informativos. De televisión española saltó a Telemadrid, donde seguiría relacionada con los informativos presentando, durante casi dos años, Telenoticias 2. El Ayuntamiento de Madrid ha querido dejar claro que no cierra por vacaciones. Esta mañana, la alcaldesa en funciones, Mercedes de la Merced, flanqueada por nueve concejales del equipo de gobierno. Sin embargo, su primer salto hacia la gran fama se produjo abandonando por completo los telediarios y también la televisión pública. En 2003 fue fichada por Canal Plus, donde se convirtió en la gran cara del cine de la recién estrenada plataforma digital Canal Satélite. Raquel presentaba todos los programas de cine de la citada plataforma del grupo Prisa. Y fue allí también donde comenzaría a viajar por motivos laborales, cosa que ha sido una de las grandes características dentro de su extensa carrera. Como cara visible de la plataforma que tenía casi el monopolio del cine de estreno en España, fue la encargada de acudir a las galas de los Oscars para posteriormente pasar a presentar dichas emisiones en los platós de la plataforma lanzada por Prisa. Raquel estaba muy bien asentada dentro del grupo fundado por Jesús de Polanco y José Spotorno. Por lo que cuando, en el año 2005, el gobierno por entonces de Zapatero concedió a Prisa la licencia para adaptar Canal Plus a una programación 100% en abierto, Raquel estuvo ahí desde el principio. Estoy hablando, lógicamente, del nacimiento de Cuatro y de su incorporación al nuevo abanico de canales que gracias a la TDT pasaron a engrandecer la oferta televisiva española. Cuatro se compromete con la sociedad en la que vive. A lo largo del día vais a ver muchos programas de televisión que esperamos sean sensibles a vuestras inquietudes. Nuestra cadena quiere ser vuestra cómplice, quiere ser cercana, actual, innovadora. Y esta tele, que nace ahora, tiene también muchas ganas de haceros sonreír o reír abiertamente. Somos televisión. Nos encanta hacer televisión. Y por eso es tan importante que os guste la televisión que estamos preparando para todos vosotros. En definitiva, los que estamos aquí queremos gustaros. En el lanzamiento de Cuatro estuvo implicada desde el principio la gran periodista Elena Sánchez Ramos, que ya había coincidido con Raquel en Telemadrid. Siendo esta subdirectora de programación y también posteriormente en la época de Raquel en Canal Plus, donde era la directora de todos los canales propios de la plataforma, entre los que se incluían, por supuesto, Canal Plus Cine 1, Canal Plus Cine 2 y Canal Plus Cine 3. Como he dicho, Raquel estaba muy bien posicionada en prisa. Y contaba con el afecto de una de las directivas fundadoras de todo el proyecto de la nueva Canal Plus en abierto. Lo que le llevó a ser uno de los buques insignias del lanzamiento de Cuatro junto con otros grandes nombres del grupo, como Iñaki Gabilondo, que se encargaría de presentar el informativo nocturno. O los por entonces responsables de los deportes de la SER, Paco González, Pepe Domingo Castaño o Manolo Lama, que realizarían posteriormente Maracaná 06. También se contó con rostros habituales de Canal Plus como Ana García Siñeriz, que haría el magazine de tarde Channel Número 4 junto a Boris Izaguirre, y hubo otras incorporaciones como la de Eva H, que se ocuparía del Late Night Noche H. Raquel, aparte de formar parte del evento de presentación de la cadena, era un poco la chica para todo en el canal. Al igual que la sexta, para lanzar Cuatro había que crear una parrilla completamente desde cero, y eso conllevó un montón de pruebas y errores que incluían tanto ideas originales de Elena y el resto de directivos y creativos de Prisa, como también la incorporación de un montón de formatos extranjeros que se adaptaron para probar suerte en esta nueva aventura televisiva. Eso, añadido al reciclado de otros éxitos de Canal Plus, como Los Guiñoles o la incorporación de un montón de series internacionales superpotentes, como fueron House, Anatomía de Grey o Perdidos. Raquel presentó Noche 4, Noche Manga, Superhuman, Oído Cocina, Ponte Verde Tenemos Un Reto, Qué Desperdicio, Soy Lo Que Como y Visto y Oído, entre otros. ¿Os acordáis de alguno? Yo tampoco. Asimismo, asumió el rol de copresentadora en el programa Super Nanny, y, por otra parte, su profundo interés y conocimiento en el ámbito de la ficción audiovisual, cultivados durante su tiempo en Canal Plus, le valieron para encabezar los especiales de Cuatro que acompañaban a esas renombradas series que llegaban a territorio español. Este prolífico periodo abarcó desde 2005 hasta 2009, un año de transformaciones marcados por la adquisición de la cadena por parte de Mediaset. Durante ese año, no solo se desempeñó como anfitriona de las retransmisiones de los enérgicos encierros de San Fermín, sino que también se presentó una oportunidad que marcaría un trascendental avance en su trayectoria hasta la fama a nivel nacional. En ese punto, Pekín Express ya había demostrado su éxito tras su lanzamiento en 2008, aunque bajo la conducción de Paula Vázquez. No obstante, cuando Paula dejó el programa, fue Raquel quien tomó las riendas de esta emocionante aventura. Este formato, más allá de consolidar la estatura de Raquel, se transformó en el trampolín que la catapultó hacia los géneros de aventura, terreno donde su brillo ha sido inconfundible y deslumbrante. De hecho, después de dos años al mando de Pekín Express, le llegó una oportunidad saltando, sin abandonar Mediaset, hacia Telecinco, para copresentar junto a Jorge Javier Vázquez, Supervivientes. Y es aquí donde nuestra historia se entrelaza y conecta. Raquel y Mario se conocieron en Supervivientes. El romance debió ser de lo más intenso. Se ve que no solo se magnifican las sensaciones de los concursantes de los realities, puesto que en apenas un año, y como había dicho antes, en el verano de 2012, ambos se casaron en Italia. A partir de ahí, la verdad es que se sabe poco de cómo funcionó el matrimonio. En teoría, siendo dos personas jóvenes, bueno, Raquel era nueve años mayor, atractivas y con éxito profesional, todo era felicidad y europel. Pero el 31 de mayo de 2013, saltó la noticia. Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, ha fallecido este jueves a los 36 años de edad. El joven ha sido encontrado muerto en su domicilio de Madrid a media tarde, según ha confirmado el representante de la presentadora, Guillermo Gómez. Fuentes policiales confirman que el propio Cámara se habría quitado la vida. Debido a la fama de Raquel, a la juventud de Mario y al poco tiempo que llevaban casados, el impacto fue inmediato. Además, desde el primer momento se empezó a traslucir que el caso era extraño. Es decir, Mario no había fallecido en un accidente de moto, por ejemplo, sino que había aparecido colgado con una pasmina de una estantería en su propia casa. Enseguida se habló de suicidio y de asfixia autoerótica, lo cual, dada la repercusión mediática de la pareja, no dejaba de aumentar el morbo de todo tipo de prensa a la hora de abordar el trágico suceso. Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo eran un matrimonio de esos que parecían ser para toda la vida. La querida presentadora y el Cámara de Televisión contraían matrimonio el año pasado en Sicilia, tierra natal de Mario. Y el 22 de junio sería su primer aniversario de boda. Hoy, 31 de mayo, es probablemente el día más duro y más triste de la vida de la presentadora de Mediaset. Por causas que aún se desconocen, ayer por la tarde aparecía el cuerpo sin vida de Mario Biondo en el domicilio conyugal. Aunque desde el principio ya hubo voces de expertos en criminología y criminalística que manifestaron su disconformidad y su extrañeza, lo cierto es que poco a poco la versión oficial, la cual nos cuenta Netflix en su documental, se fue imponiendo. Raquel era una presentadora muy querida, siendo un icono de juventud, habilidad y espíritu aventurero. Además, siempre estuvo muy bien conectada con los poderosos directivos detrás de grupos mediáticos tan importantes como Prisa o Mediaset. De manera análoga a la estrecha relación que había forjado con Elena Sánchez Ramos durante su tiempo Canal Plus y 4, se trazaba un paralelo similar en la relación de Raquel con el entonces máximo líder de Mediaset España, o sea, Paolo Basile. Lazos que iban más allá de la mera formalidad, encarnaban vínculos sólidos y trascendentes en su trayectoria. Vamos, que no solo sabía desenvolverse bien delante de la cámara, sino que los despachos de los jefes que tomaban las grandes decisiones tampoco escondían secretos para la presentadora extremeña. De esta manera, tiene bastante sentido que la versión oficial fuera calando más entre la población que aquellas primeras voces discordantes. El sufrimiento de una viuda, el amor de la audiencia y el apoyo mediático a su favor eran ingredientes más que de sobra para que aquel relato de la asfixia autoerótica y el suicidio de Mario fueran comprados por la mayoría de los españoles de la época. Y en ese pack pronto se incluyeron detalles como que Mario era cocaino humano y que esa misma noche llamó a un camello antes de morir. También se fue deslizando que era, digamos, un asiduo consumidor de prostitución y que también esa noche visitó un club de alterne. Poco a poco, aquel retrato amable del cámara afable, aventurero y enamorado se fue diluyendo mientras Raquel abandonaba momentáneamente los platos y de ella solo veíamos imágenes con su familia y amigos en Formentera, lugar al que había ido con su gente para tratar de superar el trago. Pero claro, 28 días después, tan solo 28 días después, Raquel volvía a colarse en las televisiones españolas en aquella conexión con Ana Rosa y, como hemos visto al principio, ni más ni menos que para usar los mensajes de cariño que había recibido como reclamo publicitario del nuevo smartphone de Sony. Un besito muy fuerte, Ana. Un beso así, bueno, a ti y a todo tu equipo que me llegaron todos vuestros mensajes a través de mi Sony Xperia Z. En ningún momento se me ocurriría juzgar como cada uno es capaz de llevar o sobrellevar una situación tan dramática como la muerte de una pareja con la que no llevas ni un año casada. De hecho, ella misma hizo estas declaraciones medio explicando aquel momento Sony Xperia como un acto de superación recomendado por su psicólogo. Para mí volver a trabajar hoy no era sencillo, tampoco. Desde luego metiéndome con tribulones menos. Pero a veces tiene que haber alguien que te diga hazlo, hazlo, que te vas a sentar bien. Tampoco este vídeo pretende lanzar ninguna acusación paralela e ilegal contra nadie. Como digo, no me gustaría verme nunca en un caso así y ni me imagino que haría yo para intentar superarlo. Pero también es cierto que ante tanta velocidad en el esclarecimiento policial del caso y ante aquella demonización exponencial y mediática de Mario ver a la supuestamente destrozada viuda sonriendo en forma entera y, sobre todo, colando dicho dolor en una promoción de ese estilo la primera vez que reaparece... No sé, creo que tanto a mí como a otros muchos se nos empezaron a disparar preguntas y teorías en la cabeza. Insisto que no trato de acusar a Raquel de nada y, por mucho que dude, todos aquellos que dan rienda suelta a esas teorías y la acusan directamente no merecen para nada mi respeto. Pero estaba claro que no era todo tal y como nos lo habían pintado. Y además, la fama de Raquel y el relato mediático nos había hecho olvidarnos de otra parte importante de la ecuación. Para ellos esa fama y ese relato mediático no eran, por supuesto, tan determinantes como lo fueron para la mayoría del público español. Además, ellos vivían en Italia y un día simplemente recibieron una llamada de su muera diciendo que su hijo había fallecido. Y no solo eso, sino que se había suicidado. Raquel, en todos esos días de declaraciones a la policía, había afirmado que Mario también era un chico con tendencias depresivas. Pero ese no era el Mario que conocía a Santina y Pipo. Así que muchas cosas comenzaron a extrañarles e, imagino, que a revolverles el estómago. De esta manera, gracias a las primeras voces discordantes entre las que estaba el criminalista, Lluís Duque, o el periodista de la vanguardia, Andrés Guerra, sumado a los extraños comportamientos de Raquel, y sobre todo gracias a la familia de Mario y sus esfuerzos por profundizar en una investigación que casi se daba por cerrada desde el primer momento, comenzó a fraguarse una versión contrapuesta que niega tanto la hipótesis del suicidio y de la autoasfixia erótica como la versión drogadicta, depresiva y fiestera de Mario. Y es que tanto el levantamiento del cadáver como la autopsia y las declaraciones de testigos e implicados en el caso de la muerte del cámara fueron, en primera instancia, bastante mejorables. Mientras, la familia consiguió imponer su voluntad y llevarse el cuerpo del cámara a Italia para enterrarlo en su ciudad natal, Palermo. Y encima, insisto, el caso se dio por cerrado con bastante premura a pesar de la disconformidad de la familia biológica de Mario. Pero su determinación con no comprar esas primeras conclusiones unidas a un montón de esfuerzo económico y emocional fueron claves para conseguir que la causa volviera a abrirse, pero esta vez en Italia. La presentadora Raquel Sánchez Silva ha sufrido un nuevo revés en su vida. Si ya le costaba cerrar las heridas que había dejado el fallecimiento de su marido, el cámara Mario Biondo, parece que estas heridas han vuelto a abrirse. Y es que los padres de Mario Biondo siguen luchando por hacer justicia y han conseguido la exhumación del cadáver de su hijo. Para la familia de Mario, su muerte sigue repleta de incógnitas. El padre del cámara de televisión ha asegurado en los últimos días que la Fiscalía de Palermo ha abierto una investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y que en las próximas semanas se realizará una nueva autopsia. El juicio italiano fue radicalmente diferente al español y entre otras muchas cosas, consiguieron realizarle una segunda autopsia que comenzó con la exhumación del cuerpo en diciembre de 2013. No quiero ser muy exhaustivo con el tema, pero para que veáis la diferencia de ambos, veamos algunos detalles. Gracias a la segunda autopsia, quedó patente que el médico forense había omitido detalles tan importantes para determinar la hora de la muerte como medir la temperatura del cuerpo o abrir el estómago del fallecido. Este último detalle incluso llegó a ser firmado por el forense como un procedimiento hecho, pero al igual que pasó con la apertura del cráneo, se demostró que no fue así por más que ambos figuran en el informe de la autopsia que llegó al juez firmado por el forense español. A pesar de todo esto y de que también se pudo ver un potente surco en la parte posterior del cuello de Mario, que por lo que sea se pasó por alto en España, el segundo forense también tuvo alguna práctica irregular como cambiar con rotulador algunas muestras biológicas del exhumado para confundir el resultado de pruebas toxicológicas o afirmar en su informe que aquel surco correspondía a la corbata que se puso para el traslado a Italia y el entierro. Vamos, que al final, a pesar de las nuevas evidencias, este forense italiano volvió a apuntar al suicidio como causa de la muerte. Repito que la intención de este vídeo no es hacer otro vídeo más negando la versión oficial y defendiendo la contrapuesta. Mi intención no es otra que documentarme todo lo que pueda para que cada uno decida y juzgue. Simplemente he intentado trabajar para tener la mejor información e intentar comprender de primera mano por qué este caso ha dado tantas vueltas, por qué parece que levanta tantas ampollas entre medios de comunicación y periodistas de sucesos y por qué el estreno del documental de Netflix ha sido tan polémico y controvertido. Seis meses después Raquel ya había vuelto a la pantalla, esta vez de nuevo a 4 para presentar La Incubadora de Negocios. El programa es otro de esos intentos fallidos y olvidados de 4 en adaptar formatos extranjeros, pero en este caso sí es relevante porque fue en ese programa donde Raquel conoció a su actual pareja y padre de sus dos hijos. También volvió a Supervivientes en la edición de 2014 y culminó su carrera en Mediaset presentando GH VIP Última Hora, en 2015. Mientras, la causa italiana seguía avanzando hasta el punto que la acusación por parte de la familia Biondo consiguió llevar a Italia a la propia Raquel como otros testigos claves. Le preguntan a usted, por favor, por favor, no, por favor, no, es que no puede venir aquí a difamarme. Me permite, me permite un momento, si de otra manera no se lo pido por favor, responda a las preguntas que le van a realizar. Entonces le preguntan simplemente, ¿qué tiene que ver esto con lo que pasó? Y esto sirvió para que de repente surgieran múltiples contradicciones entre los testimonios previos tanto de la propia Raquel como de la asistenta del matrimonio que fue quien encontró el cadáver o la vecina y amiga que se supone que escuchó fuertes gemidos la noche de los hechos. Por poneros un ejemplo, dicha asistenta, en las testificales españolas, afirma haber encontrado el cuerpo sobre las 5 de la tarde, mientras que en las de Italia reconoció que más bien fue entre las 12 y las 2 del mediodía. A ver, que puedo entender el posible shock, pero contradicciones que tienen que ver con la hora en la que encontraron el cuerpo o con la hora en la que llegó Raquel de su viaje a Plasencia hacen que todo esto apeste. Pese a todo esto, este primer juicio en Italia volvió a concluir que la muerte fue debido a un suicidio. Pero jamás hay que subestimar la obstinación de una madre italiana. No he nunca pensado por un instante que mi hijo se hubiera suicidado. Santina nunca abandonó la investigación y la búsqueda de notoriedad de su caso hasta el punto de que fue ella quien hizo públicas las fotos del cadáver de Mario en la propia escena del crimen. La matriarca acompañaba esta dura imagen con el informe forense realizado por la policía de nuestro país. La instantánea contradicía el documento que aseguraba que el fallecido tenía las piernas semiflexionadas, cuando no era así. Y lo cierto es que desde que la labor de la familia en Italia empezó a destapar contradicciones con la versión oficial, el caso se convirtió en un campo de batalla mediático. Además, en el país transalpino, la fama de Raquel en lugar de ser un freno para la versión contrapuesta, fue todo lo contrario. El morbo de acusar o de sembrar la duda a una famosa española daba audiencia, así como el evidente sufrimiento de una familia italiana y sus actos de protesta como manifestaciones para pedir la verdad. Todo ese cóctel fue, sin duda, un reclamo para el público italiano. También hay que apuntar que debido a este desempeño de Santina y de su familia, Raquel les demandó por acoso y por atentar contra su integridad, y el juez le acabó dando la razón condenando a los Biondo a indemnizarla con 3.000 euros. Es que yo estoy aquí en esta sala y se está utilizando la palabra asesinato. Bueno, le he hecho... No, no, perdone, 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 no, perdone. Podría ser, pero es que hay una autopsia española, española, que coincide con la autopsia italiana, que por cierto es de su médico fluyente. Que no ha habido una persona... Puede callar un momentito, por favor. No, lo quiero decir. Es verdad que existió un procedimiento en España, que parece ser que se archivó. Yo no tengo conocimiento de ello, porque yo no fui el juez instructor, pero por la ley italiana, la ley orgánica italiana, debe tener competencia Italia para conocer de la muerte de un italiano fuera de sus fronteras. Y han incubado una causa, un hecho anteriormente. Mi respuesta al respecto, señor juez, es que es fundamental para ellos, porque ellos tienen su teoría, pero no es fundamental para nosotros, que sabemos que no son nada. Y mientras en España, a excepción del trabajo de Andrés Guerra para La Vanguardia y algunos outsiders y frikis del misterio, la mayoría de voces seguían insistiendo en la versión oficial, atacando a la familia de Mario y defendiendo a Raquel. En este punto, y basándose en los datos recabados en ambas autopsias y demás evidencias de las dos causas, el citado criminalista Lluís Duque prepara un informe profesional que hace llegar a la familia Biondo. Y además de esto, Lluís también habla con su excompañero en la división de investigación judicial en los Mossos de Escuadra, Óscar Tarruella. Una figura que va a ser clave a partir de este momento y que entra como perito en las siguientes causas que van a abrirse en Italia. En paralelo, la carrera de Raquel sufrió otro importante cambio de rumbo. En 2015 quedó embarazada. Y, en sus propias palabras ante este hecho, Basile le dijo que era mejor que no volviera a la siguiente edición de Supervivientes. Fue el momento en el que Lara Álvarez se incorporó al programa para realizar las labores de presentación desde la isla. Raquel lo cuenta amigablemente aquí. Mi último Supervivientes, yo me quedé embarazada, antes de que empezara Supervivientes. Y estando embarazada, yo me fui al despacho de Paolo Basile y le dije Paolo, quiero ir a Supervivientes y estoy embarazada. Y entonces él me miró y me dijo, no. O sea, tardó un segundo que me dijo, no. Tú date cuenta que yo esto se lo estaba diciendo con, pues creo que en ese momento tenía ya 42 años, con un embarazo gemelar. Claro, que hay muchos riesgos. Hombre, había muchos riesgos y además embarazada. Entonces fue como, no. Pero no se sabe si aquello realmente no le sentó tan bien. El caso es que para inicios de 2016, Raquel abandonó Mediaset para volver a la televisión de pago. Tras la adquisición por parte de Telefónica de Canal Satélite Digital, esta plataforma pasó a ser el servicio de televisión de Movistar y lo que era Canal Plus pasó a ser cero. El lanzamiento de ese canal fue bastante potente para tratarse de una televisión de pago. Hubo muchas caras conocidas que fueron bandera de este lanzamiento y Raquel fue una de ellas. Allí, además de retomar sus labores en las noches de los Oscars, estrenó un formato diario, Likes, producido por Siete y Acción SL. La productora de Pablo Motos. Decir que era un formato diario que pretendía seguir todas las noticias más trendis y actuales que tanto Internet, en general como las redes sociales en particular, aportaban al día a día. Las nuevas causas, ya apoyadas por la labor de Oscar Tarruella y otros investigadores, iban a seguir profundizando en la investigación y sembrando cada vez más dudas sobre el relato inicial que se había impuesto en España. Pero aunque hubo incluso una tercera autopsia, la cosa es que después de cinco años de pleitos y denuncias en los dos países, el caso volvía a su resolución inicial. Sin embargo, en 2020, cuando la causa estaba a punto de prescribir, la familia aportó nuevos informes y pruebas periciales cruciales para poder cambiar el destino de este proceso. Entre ellas fueron clave las que aportó el propio Oscar y, por otra parte, las de una agencia de detectives americana, que no son precisamente los del M-Team, que sí citan en el documental de Netflix. Con todo esto, de nuevo, un juez de Palermo admitió reabrir la investigación. Han tenido que pasar un montón de años desde el suceso para que mediáticamente viviéramos un cambio de tendencia. Y me explico. Se especula que tras la marcha de Raquel de Mediaset, aunque ésta haya abandonado cero y acabado de nuevo en televisión española, primero en Maestros de la Costura y luego sustituyendo a Cárdenas, Paolo Basile aprovechó esta última reapertura del caso para que su grupo abandonara el silencio. O el apoyo mediático a la expresentadora de Supervivientes para tomarse su vendetta con Raquel. Aquí hay tres momentos clave. Para empezar, Mediaset Italia emitió una edición especial del programa Le Yene, Las Llenas en castellano, titulada Mario Biondo, un suicidio inexplicable. Programa que para los abogados de Raquel constituía un relato sensacionalista, lleno de mentiras y tergiversaciones. Pero encima, el programa Sálvame, de Mediaset, se hizo eco de esta emisión repicando incluso algunas imágenes exclusivas de la boda y del entierro que se habían emitido en este especial. Para Masinri, el programa Todo es Verdad, de Risto Mejide y que produce la fábrica de la tele, es decir, el responsable del propio Sálvame, realizan un especial completo en el que incluso cuentan en directo con Santina desde Italia y con Oscar Tarroya en el mismo plató. La cosa es que esto al final lleva a Raquel a volver a denunciar a la familia Biondo en una unidad de ciberdelincuencia por acoso, incluyendo esta vez a Mediaset Italia en dicha demanda. No he encontrado en qué ha quedado esta denuncia y tampoco tengo claro si todo este movimiento de Mediaset fue realmente una vendetta o más bien una estrategia de autoblanqueo para no ser los únicos en no dar voz al caso y quedar como demasiado parciales. La que sí que sé que prosperó es una que presentó a la familia contra el primer forense de toda la causa, el forense español de la primera autopsia. Consiguieron llevar a este hombre a los tribunales acusándolo de falsedad documental por aquello de afirmar haber abierto el cráneo en su informe y no haberlo hecho, entre otras cosas, pero al final no fue condenado. El forense español, el que hizo la primera autopsia, mintió. Mintió. Y es un testigo cualificado a efectos legales. ¿De acuerdo? Mintió. No se equivocó. Mintió. Mintió. Y la pena es que cuando se le sentó en el banquillo la familia le denunció por falsificación documental. Para mí, bueno, la verdad que la familia tenía pocos recursos y contrató al primer abogado que pudieron. No le estoy criticando. Simplemente creo que no tenía el nivel suficiente para algo de esta magnitud. Y denunció al forense, por consejo letrado, por falsificación documental. Primero, eso es muy difícil de mostrar. Y solo basado en su firma. Cosa que para mí era lo menos importante en este caso. Él mismo ya, a su defensa, alude y declara que en todo caso podría haber sido denunciado por mala praxis. Él mismo lo dice. Tócate los huevos. ¿Por qué? Porque en su informe manifiesta que abre el cráneo y obviamente si lo hubiera abierto habría visto el hematoma subdural y se habrían hecho fotografías del mismo. Como se hace siempre en todas las autopsias, no abrió el cráneo, se ha demostrado. No analizó el contenido gástrico, aunque dice que sí lo hizo mediante punción. El propio forense italiano lo deja en ridículo al forense español. Y él, en sede judicial, cuando ya es acusado por esa falsificación documental, que él ya sabía que iba a salir airoso, porque el objeto juzgado es lo que se tiene que juzgar. Si él se habría denunciado por mala praxis y a lo mejor obstrucción a la justicia, otro gallo habría cantado. O al menos podría haber cantado. En agosto de 2022 se dicta la última sentencia firme sobre el caso en Italia, en la que el juez, Nicola Aiello, dictamina que de ninguna manera fue un suicidio y da carpetazo a las investigaciones. En sentencia firme, dicho juez, por un lado descarta por completo el suicidio y afirma que la muerte de Biondo se trata de un homicidio con autores desconocidos. Pero por otra cierra la causa y declara que, cuando se encontró el cuerpo, debieron haber realizado actividades de investigación que no realizaron y que dado el tiempo transcurrido, no podrían haber sido realizadas por las autoridades judiciales italianas. Aún con todo, reputados periodistas de sucesos como Nacho Abad seguían manteniendo la hipótesis del suicidio y llegaban a afirmar haber podido acceder a la casa de la pareja el mismo día que encontraron a Mario y ver una escena llena de latas de cerveza vacías que siguen apuntando a la versión suicida, depresiva y tóxica de Mario Biondo. Yo estuve allí. Yo estuve en casa de Raquel Sánchez Silva y de Mario Biondo horas después de que ocurres. Horas después. Horas después de que ocurres. No lo había contado nunca, pero creo que ha llegado el momento. Yo estuve en esa casa. Y estuve en esa casa, quiero dejarlo claro, después de que estuviese la policía. Primero fue la policía y después estuve yo. Estaba el cuerpo sin vida de Mario. No, no, ya se lo habían llevado. Ya se lo habían llevado. La policía había hecho su trabajo y se habían llevado el cuerpo de Mario Biondo. Pero yo estuve en la casa de Raquel Sánchez Silva y de Mario Biondo. Y yo te puedo decir lo que yo vi. Y lo que yo vi es no había ningún escenario de violencia, ningún escenario de violencia. Hablamos con el vecino, el vecino nos contó que allí no se había oído a nadie más que a Mario Biondo. Es decir, no había habido un escenario de violencia a gritos altercados. Y permíteme que cuente a lo que quiero contar solo. Te diré que allí había una papelera con muchísimas latas de cerveza. No puedo darte la data de las latas de cerveza, pero intuí que había bebido esa noche. Y había otras cosas que encontramos que a mí me justificaban que eso pudo tratarse de un accidente. pues como lo tuvo David Carradine en su día o como el que lo tuvo creo que era el cantante de los In Excess en un episodio de autoerótico, de limitación de oxígeno. Y de verdad, yo aparte de periodista soy criminólogo y yo estuve varias horas en el escenario analizándolo todo. Y te digo, de verdad, no existía ningún signo de violencia. Aunque el bueno de Oscar Tarroya creo que tenía algo que decirle al respecto. Que también lo hizo Nacho Abad, por cierto, en su programa. Que ha dejado de hacerlo y os voy a decir por qué. Porque yo tuve una conversación privada con él y le dije, como vuelvas a decir eso, te vamos a tener que citar ante los tribunales. Porque él llegó a decir, igual que su mujer, Bárbara Arroyo, la abogada que también es colaboradora de televisión, que lo que está diciendo o es mentira o es algo muy grave. Porque dice que estuvo en el lugar de los hechos de casa de Mario Biondo. Primero, señores de la policía que estaban en el lugar de los hechos. ¿En calidad de qué? ¿De criminólogo? En calidad de... Lo siento, ni siquiera en esa calidad podía estar en el lugar de los hechos. Que, según él, ya habían hecho el levantamiento. Y aún así, tampoco. Porque esa vivienda tendría a haber sido precintada. Bien. Pues él incluso habla de unas latas de cerza. Sí, sí, tiene que ser así. Hubo unos movimientos bancarios. Esa versión que con el tiempo hemos descubierto que la difundió el manager de Raquel, que no estaba en la causa. Esos movimientos bancarios en un puticlub, el dejarle al chaval como un cocainoman, un borracho... depresivo... Cuando hemos demostrado con pruebas científicas que es mentira, ¿vale? Incluso le dejé un poco en ridículo en las redes porque dije, es que encima las latas, que si te fijas y las empleas, si tienes un poquito de curiosidad, te das cuenta que eran latas sin alcohol. ¿Vale? Pero bueno, a lo mejor es que no te interesaba lo suficiente o no te has dado cuenta. También otros grandes profesionales de la crónica negra como Manu Marlaska y Carles Porta siguen afirmando que sin duda es un suicidio y de nuevo Oscar les contesta a ambos. Pero ahora me viene a la cabeza el caso Mario Biondo. ¿En qué está ese caso? ¿Qué es lo que...? Pero ¿qué ha pasado? Recientemente ha pasado algo, ¿no? ¿Se ha abierto el caso en Italia o cómo es la historia? A ver, yo... Lo has dicho muy seguro, ¿eh? Sí, sí, porque es que he visto las actuaciones, he visto la autopsia, he visto... Y Mario Biondo se suicidó, Biondo se quitó la vida. Este caso, los jueces de Palermo han dicho que podría haber indicios de asesinato, pero como hace tantos años que ha pasado, no hay por dónde tirar y cierran el caso. Yo creo que eso es una respuesta muy política y en cierto punto muy fea, que le da un poquitín la razón a la madre, que es italiana, que da mucho por culo a Raquel, que como queriendo decir ahí hay algo, pues si hay algo investigalo, cabrón. No tires ahí la piedra y escondas la mano. Sí, la madre siempre ha dicho que era un asesinato. Sí, pero yo creo que no. Pero bueno. Esa es la opinión, ¿no? ¿Tú crees que no? Y ahora, y me es igual, y lo digo con el afecto y la admiración que tengo por ambos, está la aseveración sin tener acceso a la causa completa porque es imposible literalmente que lo hayan tenido. ¿Por qué? Porque ellos solo tuvieron lo que se dijo aquí en España, punto y final. No han tenido acceso. Lo garantizo y si no, que digan lo contrario porque tendrán un problema legal por mucho derecho a la información legítimo derecho a la información no es derecho legítimo a la invención. ¿De acuerdo? Yo creo que hay actores como he dicho antes fundamentales en nuestra sociedad como sois vosotros los periodistas y nosotros los policías y tal que por mucho que estén acostumbrados y más al ritmo de marlasca, ¿no? de programas de tal y tal no se puede hacer esa aseveración. Por cierto, gracias a Alex Fidalgo por permitirme usar su material para este vídeo. Os dejo por ahí los enlaces a los vídeos que uso y también los de su canal para que veáis sus fantásticas entrevistas. A todo esto, la carrera de Raquel no ha parado en ningún momento. Ya comenté antes su nuevo salto para volver a Televisión Española, primero con Maestros de la Costura y luego con lo siguiente, que tampoco duró mucho tratando de sustituir a la hora punta de Cárdenas. Y entre medias ha pasado como invitada por casi todos los programas que hay, sin que en ningún momento se hablara en absoluto del caso. Y bueno, a pesar de la última sentencia, el blanqueo del caso y la existencia con la versión oficial, tampoco. Y es aquí donde llegamos al famoso documental de Netflix, Las últimas horas de Mario Biondo. He querido hacer primero todo el repaso por si alguien no había visto el documental. Personalmente, lo vi nada más salió e inmediatamente me puse a trabajar en este vídeo por no creerme realmente lo que había visto. Pero es que la historia de ese doku ya comienza mal desde el principio. Escuchemos de nuevo a Oscar. A mí, hace un par de años aproximadamente, un directivo de Netflix con el que yo tenía ya una relación de más de ocho años porque era el director general de una productora muy importante de este país, que por cierto le bauticé Voldemort. Si nos ves Voldemort, tú sabes quién eres. Él sabe que tú te refieres a él como Voldemort. Sí, porque sabe que yo difundí el mote. Ah, vale. Entonces me odia con toda su energía. Mi mosquero viene ahora cuando la familia tiene una confianza plena y absoluta en mí, que la tiene. La familia de Mario Biondo. Sí. En concreto, Santina sobre todo, pero su padre Pipo también, el padre de Mario. Bien, entonces, la noto extraña y al final no puede evitarlo y me llama. Dice, me puede costar un problema, pero estamos grabando en Roma para Netflix primera noticia. Me digo, ah, ¿y por qué no me lo podías decir? Cuando yo era el que os iba a proponer a Netflix precisamente, que lo sabían. Es que nos han dicho que no te lo podemos decir. Yo ahí ya... Joder, qué turbio, ¿no? Digo, hostia, mierda. Digo, mierda. Pero mierda, pero mierda, pero ¿quién está moviendo esta mierda? Ya que él no da el nombre de este directivo de Netflix, yo tampoco voy a hacerlo. Ahora, si se os ocurre buscar en Google directivo Zepelin Netflix por vuestra cuenta, ya hay vosotros. Decir que el documental es tendencioso, muy sesgado y que apunta descaradamente a reafirmar la primera versión de los hechos alabando a Raquel y demonizando a la familia de Mario, creo que es lo mínimo que puedo hacer. Me resulta absolutamente dantesco que yo con Google haya podido tener acceso a muchos más datos oficiales de la investigación de los que se muestran en el propio documental. Bueno, joder, aquí vamos a engañar, es que en el documental no enseña ningún documento. Pero esperad, porque ahora llega la guinda del pastel. Escuchemos de nuevo a Oscar y descubramos quién está realmente detrás de esta producción. Resulta que la familia firma un contrato de confidencialidad y sí que ha retribuido su contrato por una miseria de dinero, también lo tengo que decir, con una empresa con un nombre internacional X en Roma. Y luego, como me pregunta esto, yo, obviamente, a nivel oficial no digo nada, me quedo callado para ver quién me contacta. Y me contacta una señorita diciendo que llama de Netflix, no de una productora, y estamos haciendo este documental para Netflix y tal. le digo, sí, por favor, ¿me puedes decir qué productora? Porque para bien o para mal he estado también en el mundo del show business, por lo tanto, algo sé de esto, ¿no? Dice, no, no, esto lo hace directamente Netflix. Digo, negativo, como decimos la policía. ¿Cómo? Negativo, que eso no es cierto, que tiene que haber una productora con más o menos responsabilidad, pero tiene que haber una productora. Me dice, no, 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 es directamente en tal. Y entonces yo dije, muy bien, pues os vais a enterar. ¿Qué día proponéis que quiero mirarlo en la agenda? Dice, 20 de enero. Todo esto sin todavía decirme qué productora, 20 de enero. Digo, ok, me cierran los billetes del AVE y resulta que los cierra Manguera Films. ¿Quién está detrás de Manguera Films? El autodenominado, y quiero ponerlo entre comillas, ex-manager de Raquel Sánchez Silva. A este señor, Guillermo Gómez Sánchez, no solo le podéis ver en un montón de fotos con Raquel, incluyendo las de los primeros artículos que dieron la noticia, sino que, por ejemplo, en uno de los vídeos del canal de Oscar podemos verle en este bonito momento con Mario. Bienvenido a la familia. Pero, ¿quién es realmente este Guillermo? Como muchas de las cosas de este caso, me ha costado bastante encontrar algo, pero Internet es muy grande y yo soy Rimemba y que traicionen la integridad de mi género favorito, el documental, me ha llenado de paciencia. Vamos por partes. Guillermo Gómez Sánchez es una destacada personalidad en el mundo de la producción televisiva y empresarial y se encuentra intrínsecamente vinculado al ámbito de las docuseries en plataformas de streaming. Desde sus múltiples productoras ha estrenado documentales tales como El Desafío ETA, El Desafío 11M, El Documental de Severano Ballesteros, La Línea La Sombra del Narco, El Padre de Cain o En Tierra de los Nadie, entre otros. Su relación cercana con Raquel Sánchez Silva se ha traducido en una amistad duradera en su papel como manager hasta el año 2022, justo el año en el que comienza a rodarse el documental. De hecho, en este docu, él simplemente es presentado así, como el exrepresentante de Sánchez Silva y casi se convierte en el narrador del relato obviando que también es el productor. El silencio puede significar dolor, el silencio puede significar yo no quiero hablar de esta situación. Pero lo cierto es que Guillermo emerge de un transformo familiar influyente, siendo hijo de Santiago Gómez Pintado, conocido empresario de los 90, quien ostentaba la propiedad de Otaisa, una empresa del sector automovilístico. La historia de Otaisa comienza con Santiago Gómez Pintado adquiriendo un negocio de transporte en dificultades, transformándolo en un próspero negocio de concesionarios, especialmente reconocido en el mercado madrileño con marcas del grupo Volkswagen. Para que os hagáis una idea del nivel que alcanzó esta compañía, incluso llegó a patrocinar al Real Madrid en la temporada 90-91 y 91-92. Sin embargo, a pesar de su éxito, diferencias con Volkswagen eventualmente llevaron al declive y cierre de Otaisa. Durante este proceso, la compañía se expandió hacia seguros, alquiler de coches y una escuela de conducción, demostrando la ambición y visión empresarial de la familia. Una anécdota curiosa que he encontrado y me ha hecho gracia es que su padre, Gómez Pintado, declaró en una entrevista que contrató a un psicólogo para ver cómo podía conseguir que sus hijos, que se estaban criando en un ambiente selecto, no fueran gilipollas. Palabras textuales de Gómez Pintado. No obstante, comenta que el psicólogo le contestó que lamentaba decirle que no había solución y que sus hijos serían finalmente gilipollas. Apenas hay más información en internet de Guillermo Gómez Sancha, lo que sí podemos rastrear es su impresionante trayectoria en el ámbito directivo audiovisual, dejando su huella en diversas empresas a lo largo del tiempo. Con una trayectoria en diversas empresas notables, su presencia ha sido significativa tanto en Par Frontera Producciones AIE como en Zafir y Nova SL. Su rol clave se extiende a entidades como Philpard, 12 más 1 y Loretta y Olimpia, donde ocupó el puesto de administrador único y administrador mancomunado respectivamente. También estuvo en contenidos audiovisuales extra TVSL y además su participación como administrador mancomunado en Producciones 52 Andalucía y Ani Producciones Audiovisuales SL. Demuestra su enfoque versátil y su capacidad para desempeñar roles diversos en distintas compañías. A partir de mayo de 2023, consta como consejero, secretario y consejero delegado solidario de Par Producciones SL y actualmente también ejerce como administrador solidario en Manguera Films SL, presuntamente una de esas productoras fantasmas que usó para conseguir los testimonios de la familia Biondo. Sin embargo, el propio Guillermo es presentado como el representante de Sánchez Silva entre 2011 y 2022 y dado que ha atravesado momentos difíciles junto a ella, se convierte en su portavoz en esta serie. Porque claro, ¿para qué incluir el testimonio de la viuda en el documental, verdad? Queda mucho mejor hacer ver que esto sería muy doloroso para ella y que ella bastante ha sufrido. También Guillermo en el mismo documental llega a afirmar que Raquel no apoya a los Biondo porque cree que todo está claro desde la primera autopsia. Además, asegura que la presentadora ha sido señalada y siembra la idea de que es una víctima. Expone que los familiares de Mario, respaldados por medios de comunicación italianos y españoles, han intentado arruinar su vida e incluso afirma que Raquel ha sido acosada. Pobrecita, de verdad, espero que al menos tuviera un móvil que le hiciera más fácil sufrir todo este acoso. Un besito muy fuerte, Ana. Un beso así, bueno, a ti y a todo tu equipo que me llegaron todos vuestros mensajes a través de mi Sony Speria Z. Y perdonadme el humor, negro. En serio, y vuelvo a insistir una vez más que este vídeo no trato de acusar a nadie. Es cierto que después de toda la documentación tampoco puedo evitar tomar algo de partido. Como os he comentado, cuanto menos es bastante curioso que un simple youtuber usando internet pueda presentaros más pruebas que todo un documental de Netflix. Y en otro orden de cosas, tampoco puedo evitar sentirme algo traicionado como espectador del documental. Por ejemplo, ese relato de Raquel como una mujer de orígenes humildes y que ha conseguido todo a base de esfuerzo, pues no sé, se me hace un poco extraño al ver que estudió en una universidad privada, que es prima de Eugenia Silva, a su vez mujer de un borbón, y que el padre de Eugenia, y por tanto el tío de Raquel, fue fiscal general. Y hablando de otro asunto crucial en las investigaciones, como es todo lo relacionado con el ordenador de Mario del que se cambió el password y se borraron más de 900 gigas de material, pues ahí está implicado su primo, que por cierto, ni rastro de él en el documental, del que he llegado a oír que era un técnico informático, un informático a secas, y luego me he encontrado con este artículo que lo presentan como un ingeniero informático que trabajaba en el CERN en 2008. Joder, en el puto CERN no contratan informáticos de mierda, ¿no? ¿Estoy loco? Posteriormente, he reconocido que junto con Raquel Sánchez Silva quitaron archivos, o sea, decirse que las fotografías de Raquel Sánchez Silva, y dice la fiscalía de Palermo que tras una pericel se ha podido comprobar que se borraron varios archivos, carpetas. Sí, a ver, se borró fotos, vídeos, y yo no recuerdo nada más. Por supuesto que nadie puede poner en duda la capacidad de trabajo de Raquel y su gran profesionalidad frente a las cámaras, pero también hemos visto en este vídeo que siempre ha sabido relacionarse a las mil maravillas con los directivos más poderosos de los grupos que ha trabajado, como los citados Elena Sánchez Ramos o el propio Paolo Basile. Y luego Guillermo, su representante o exrepresentante, tampoco parece alguien poco influyente. Como digo, no sé, tengo muchos otros datos pero que no quiero sacar para que el vídeo no me quede tendencioso. Pero desde luego cuando leo o escucho a Óscar Tarrué y hablar de mano negra no me sorprende mucho, la verdad. No suelo utilizar el concepto de mano negra ni en mis intervenciones ni menos en mis informes, obviamente, pero sí, sí, a día de hoy pienso que hay mano negra en el caso de Mario Biondo. Y es que a veces olvidamos que el principio máximo de un documental de carácter informativo o divulgativo es la veracidad, una pauta fundamental que garantiza la integridad de la narrativa. Algo que como ya hemos demostrado en este vídeo el documental de las últimas horas de Mario Biondo de Netflix carece, ya sea porque el mismo narrador es a su vez el productor de la obra o por la ocultación sistemática tanto de pruebas, declaraciones o personajes trascendentes en el relato. Y es que el género documental debería cumplir una doble función, formativa e informativa. Se nutre de la propia realidad, a diferencia de la ficción y aunque posee elementos creativos, no tendría que perder nunca cierto anclaje con una ética que abarca tanto a los protagonistas como a los espectadores. En esencia, este género se alza como una crónica crítica y divulgativa, capaz de exponer injusticias, promover los derechos humanos y dar voz a los más vulnerables. La veracidad en el género documental es esencial para establecer la credibilidad y confianza del público. Los documentales que adhieren a este principio, permitiendo que los espectadores acepten afirmaciones y argumentos, fortalecen así su capacidad para contar historias convincentes y persuasivas. Es como un espejo que refleja nuestras luchas, triunfos y desafíos, confrontándonos con realidades incómodas y verdades a menudo olvidadas, a través de imágenes auténticas y testimonios honestos, los documentales capturan la esencia de experiencias humanas variadas y nos conectan con personas y lugares que podríamos no haber conocido de otra manera. Nos despiertan a realidades que necesitan ser enfrentadas, provocando emociones intensas y dejándonos con una impresión duradera. Hoy en día, muchos problemas a menudo surgen cuando debido a la influencia de intereses y perspectivas individuales e interesadas, hacen que conmover y cautivar apoyándose en historias verdaderas dejen de ser una opción. Y lo mismo pasa con las manidas fake news, que buscan deliberadamente limitar y manipular inherentemente la búsqueda de la verdad. Esa falta de transparencia nos hace desconfiados. Cuando se manipula, se blanquea y se adultera la realidad. Ofreciendo visiones sesgadas de los hechos, el autor no cumple con el compromiso ético que tiene con la audiencia. Como decía el cinematógrafo Carl Platinga, en el mismo momento en que una cinta recibe la calificación de documental, surge un contrato implícito entre el realizador y los espectadores mediante el que la audiencia recibe como verídicas las imágenes y el sonido, las afirmaciones e insinuaciones. Y como confirmación de esto tenemos la contrapartida, los llamados falsos documentales, que utilizan las mismas herramientas del género para, por ejemplo, afirmar que la llegada del hombre a la luna fue un montaje rodado por Kubrick, o que el 23F fue una maniobra del rey para granjearse el apoyo popular que nunca tuvo, pero que al final siempre destapan la mentira. Por cierto, tenéis un vídeo sobre esa operación Palas de Évole en el canal donde reflexiono un poco más sobre este tema, pero lo que hace el documental de Netflix es bastante más perverso. Por ejemplo, es muy sencillo con la edición y la música adecuada desdibujar el dolor de una madre y hacerla parecer una trastornada incapaz de asumir que su hijo se suicidó y que encima ha intentado hacer la vida imposible a Raquel. Además, está claro que Santina ha sido muy vehemente y se ha equivocado en varias ocasiones, pero, ¿por qué no mostrarlo tal cual? ¿Por qué intentar ser tan tendencioso y capcioso? Y en el caso de Oscar, al que tanto he citado en este vídeo, ¿por qué hacerle grabar tres horas y solo incluir apenas unos minutos en montaje? ¿Por qué hacer ver a la audiencia que estamos ante una suerte de flipado o de macarra que encima ha sacado su teoría simplemente viendo fotografías? No lo he dicho en todo el vídeo, pero me gustaría recalcar que Oscar Tarruella es un mozo de escuadra condecorado, un agente judicial experto en homicidios con cientos de casos a sus espaldas y además criminólogo titulado y perito en otros tantos casos complicados. Vamos, que está lejos de ser un don nadie que simplemente quiera hacer daño a Raquel o enriquecerse a costa de un caso mediático. Y por último, que esto también sale en el documental, cuando intentas vender la estafa del M-Team como prueba de que la familia se agarra un clavo ardiendo con tal de mantener su versión y seguir haciendo daño a Raquel, pero obvias que eso ya lo sabían y que gracias a Oscar Tarruella se dieron cuenta y eso no llegó a la causa, pues ya se te ve el plumero del todo. Lo primero que hizo mucho antes de que llamara a esa empresa fue llamarme a mí. Me preguntó si yo creía que sería posible que después de tantos años se pudieran geolocalizar a las personas que pudieran estar cerca de Mario antes, durante y después de su muerte. lamentablemente le tuve que responder que para mí, bajo mi experiencia de policía judicial, eso era imposible. Las empresas de telefonía guardan esos datos durante solo un año. Prorrogable a dos en el caso que se haya hecho por petición judicial. Decirles que lo que nos van a intentar vender como una gran investigación, como si fuera el programa equipo de investigación, ya les gustaría llegar a ese nivel, que esta empresa se dedica y se dedicaba, que bien es cierto a estafar a padres, madres, hermanos, víctimas de casos similares al de Mario. Pero, no lo habéis descubierto vosotros, ya lo descubrimos nosotros también. Hicimos lo que teníamos que hacer que es que no se uniera a la causa. Así que, ¡RAS! Ya no sirve de nada esa pedazo de investigación para correr una cortina de humo y que no se vea la realidad que hay detrás de las cosas. En cualquier caso, os voy a dejar en la descripción el enlace al canal de Oscar, donde podréis ver toda su versión del caso, e incluso un vídeo en el que antes del estreno del documental de Netflix, él mismo haría sus predicciones sobre lo que íbamos a ver. Comentaros también que tanto la familia como el propio Tarruella y otros, se están organizando para querellarse no solo contra la productora o productoras responsables de este esprepento, sino también contra la propia Netflix, como responsable subsidiario de las manipulaciones que vierte la docuserie. Es muy difícil para una madre perder un niño. Es aún más difícil sentirse cansada de que se aprovecha de tu dolor. Cuando he aceptado con Tevo y ese village de meter a nudo no puedo imaginar pero eso que seguramente me fará mucho mal y nadie tiene el derecho de hacerme esto. Ah, y a modo de guinda comentaros que gracias a esta agencia americana, esta que sí que es 100% fiable y al continuado esfuerzo de la familia y de Oscar, en mayo de ese año se han presentado nuevas evidencias para reabrir el caso esta vez en España. Esto se supone que se decide en otoño. Qué casualidad que justo unos meses antes se haya estrenado por todo lo alto este documental, ¿no? Como ya he dicho me jode mucho que se traicione tan vilmente el espíritu del documental que es además mi género favorito. No sé si se ha notado. No es normal. No debe ser así. No podemos acostumbrarnos. No. Y si estás viendo este vídeo o si conoces el canal que sepas que es en parte gracias a Searching for Sugarman uno de esos trabajos que me cambió la vida y me hizo engancharme a un género al que luego me animé a lanzarme como creador de este muy de canal de YouTube. El destino ha querido además que lamentablemente este 9 de agosto de 2023 mientras estaba trabajando en este guión Sixto Rodríguez el protagonista de este documental falleciera a los 82 años. Searching for Sugarman parece casi una historia de ficción y sin embargo encarna la capacidad sublime del género documental para desvelar relatos reales olvidados y sorprendentes que puede reconfigurar nuestra percepción del mundo. Nos insta reconocer que en medio de la complejidad de la vida guardan historias extraordinarias que merecen ser desentrañadas y compartidas. Así que este vídeo va por la familia de Mario. Espero que al final consigáis que se haga justicia y también ¿por qué no? Por Sixto. Muchas gracias. Y agradecer a mis mecenas Juan Umeba Amnesia Xusco López Iñigo Cenozuarte Tamara A Cambelin479 Baymei Miguel Busquets Ignacio Moreno Álvaro Talital My Wave Os Quiero About your friends that are not And I wonder I wonder What did I do? I wonder I wonder I wonder I wonder Gracias.